Ingeniero, entonces el concepto de banda ancha, como usted mencionaba, hay dos enfoques, uno comercial y el otro que es mucho más de desarrollo, va a cambiar a partir de la implementación de este gran plan. Bueno, como le había mencionado, el concepto de banda ancha es un concepto dinámico, es un concepto que va asociado al nivel de desarrollo que tiene un país o a las expectativas de desarrollo que tiene el mismo. El concepto de banda ancha en nuestro país, a través de la red dorsal, va a tener por capacidad, una capacidad mucho mayor de la que actualmente se da a los usuarios finales. Esto va a permitir velocidades mayores de transmisión y va a posibilitar múltiples servicios. No solamente va a permitir el acceso a internet, sino va a permitir también la integración de las instituciones del Estado. A través de una intranet del Estado se van a posibilitar múltiples servicios desde las instituciones del Estado a la ciudadanía. ¿Cuántos años se ha previsto para que se concrete este gran proyecto? El proyecto en su implementación ha considerado dos años a partir de su adjudicación, pero como proyecto de backbone, una red dorsal. Sin embargo, hay necesidad de, a partir de esta red de transporte, desarrollar una capitalidad al interior del país, lo cual se estima que puede tomar unos cinco años.